... tercera noche de la Chaya, presente Mariano Luque, ¿cómo te recibe a vos esta Chaya 2019? Bueno, con la ansiedad de cada una de las Chayas a las que me han invitado a vivir esta fiesta nuestra que tiene una incidencia nacional muy importante y bueno, con toda la ansiedad de poder expresar nuestras coplas, las cosas que tenemos para decir, el mensaje que venimos defendiendo en este escenario tan importante y tan caro para los sentimientos de todos los riojanos, así que con muchísima alegría. Bueno, hablamos un poquito de vos, cómo viene tu carrera, tu trabajo, cómo venís trabajando durante el año pasado y este año, ¿cómo te proyectas? Bueno, el trabajo dentro de un país en donde está en una crisis muy profunda, sobre todo desde lo cultural, complicado, pero con siempre nosotros, como artistas independientes con la idea de siempre estar generando. El año pasado terminamos, en noviembre, diciembre, terminamos el rodaje del film de Sangre, Cosecha y Rebelión, que es una elegía de Enrique Angelelli, que vamos a presentar por primera vez acá en la Chaya esta noche, así que con toda esa ansiedad también de poner a exposición de la gente un cortometraje que ha demorado dos años de trabajo, con más de 150 actores, un trabajo de recreación de época muy importante, así que bueno, vamos a estrenar el video, estamos con todas las ganas de ver cómo se refleja en la gente la imagen de nuestro querido Angelelli. Disco nuevo, este año editamos el quinto disco, así que bueno, en mayo gira en Europa, bueno, con todo lo que aquellos artistas independientes, los que nos están escuchando, nos están viendo, entenderán que es todo autobjetivo y todo con la idea de seguir levantando bien en alto la bandera de nuestra cultura riojana. Buenísimo, esto de Angelelli que nos decís, ¿para cuándo es? Esto ya está, esta noche lo van a ver, esta noche van a ver, mientras nosotros toquemos, van a ver el clip de Sangre, Cosecha y Rebelión, Elegí a Enrique Angelelli, que tiene menos de dos meses de haber sido rodado y que lo vamos a estrenar acá en La Challa. Ah, qué bueno, bueno, muy buena noticia nos estás dando. Ahora, viste que cuando los artistas músicos presentan materiales dicen voy a presentar un nuevo disco, ahora es como que ya se está perdiendo eso y dicen no, voy a presentar un nuevo tema que se brinda a través de las redes, YouTube, etc. ¿Cómo ves eso y cómo viene tu trabajo teniendo en cuenta eso de la convergencia de medios ahora? Bueno, vos lo dijiste, diste en la tecla, los procesos comunicacionales han cambiado. La manera de comunicar hegemónica que existía hace 10 años, que era la televisión que comunicaba, se ha diversificado en las distintas plataformas en las que tenemos la posibilidad de comunicar nuestras obras. A eso sumarle lo caro que es la edición de un disco, lo caro que es el trabajo que lleva de prensa de un disco, entonces los simples han vuelto a tener una injerencia a nivel nacional muy importante. Pero me parece que esta diversificación de los medios de comunicación ha sido muy importante para los artistas que hemos preferido también llegar a distintos tipos de públicos de distintas plataformas. Bueno, sobre la Chaya, esta organización de la Chaya, tu presencia aquí, ¿cómo fue el trato? ¿Qué tenés para decirnos de los organizadores, a vos cómo te han tratado, etc.? Mirá, desde que nosotros estamos en la Chaya, no tengo absolutamente nada más que agradecimiento para lo que es la organización de la Chaya. Sí, obviamente habría cosas que me parecerían que estarían buenas, estaría bueno que se modifiquen, que son detalles, que haya el mismo trato para los artistas, entre comillas, nacionales y los artistas locales, porque los artistas locales son de La Rioja y La Rioja pertenece a la nación también. El mismo trato, en el sentido de buffet, de un montón de cosas que sabemos. Pero, en realidad, después de eso, yo creo que hasta la estética ha sido muy cuidada. Y una de las cosas que me parece que hay que valorar mucho, yo estoy en todos los festivales, y me parece que lo que hay que valorar del Festival de La Rioja es que hay un enorme porcentaje de artistas riojano. Y me parece que eso hay que valorarlo porque no pasa en la mayoría de los festivales. Entonces, creo que es algo que hay que valorar, aplaudir y reconocer. Entonces, mantenerlo sobre todas las cosas porque acá no está habiendo, además de las 30.000, 40.000 personas, no está habiendo todo un país. Todo un país. Y todo el país está viendo cuál es la cultura y la música popular riojana. Y que eso también es lo que hace que cada año vengan cada vez más y más y más turistas para vivir lo que es la liturgia de la chaya, pero también porque vienen enamorados por las coplas chayeras. Entonces, me parece que mientras sepamos cuidar y valorar a todos los artistas que han pasado por esta noche y las noches anteriores y las sucesivas, me parece que vamos a seguir manteniendo y cuidando nuestra cultura riojana. Finalmente, te escuchaba recién que hablabas de lo que es la situación actual de nuestro país. ¿Qué mensaje le das al público, tu público, a los reestados, a aquellos que te puedan ver, en ese contexto de música? Porque hablamos de que estamos mal, pero ¿hay alguna luz de esperanza que puedas darle una mirada optimista para el futuro? Bueno, siempre que nos levantamos al siguiente día hay una luz de esperanza porque estamos viviendo. La esperanza es algo que es ese motor, esa nafta que hace que caminemos todos los días. Que la esperanza no nos sigue tampoco en aceptar cualquier cosa, tampoco, ¿no? Porque me parece que en momentos en donde hay muchos paisanos, hay muchos compañeros que la están pasando mal, creo que nosotros como artistas populares tenemos que ser la voz de aquellos sin voz, como decía Angeleli. Y a través de nuestras canciones dejar reflejado un momento coyuntural, social, político, económico. La esperanza está dada en cada acto que hacemos, cada día que pulsamos una guitarra y escribimos una copla, es un enorme gesto de esperanza. Y desde ahí intentamos a todos aquellos que nos siguen, que les gusta o que no les gusta lo que nosotros hacemos, dejar planteado cuál es nuestra posición, de qué lugar nos acostamos y qué es lo que pensamos sobre la historia, el presente y el futuro de nuestro país, de nuestra cultura y de tantos hermanos que no la están pasando bien. Fuiste muy amable, muchas gracias. Un honor para mí, feliz Chaya.